¿Qué pasa, chavales? ¡Y osquitar! Aquí estamos de nuevo, mancho, otro año más, ¿eh? Otra temporada más. ¿Qué día estamos hoy, osquitar? Pues estamos al sábado 16, ¿vale? De septiembre de 2023. Echábamos de menos a nuestros amigos, ¿eh? Pues echábamos de menos. Aquí os saludamos el osquitar y yo, coño. Aquí estamos. Bueno, y explica a nuestros amigos qué plan tenemos para este año. Hemos empezado pronto, ¿no? Hemos empezado pronto. Parece que puede ser una temporada muy distinta a la del año pasado. No vamos a decir ni que sea mejor ni peor, pero sí distinta, ¿vale? Y eso ya cada uno, salir al monte lo valoráis. Claro, eso es, eso es. Están duros, están durísimos. Al monte, al campo, ¿no? Bueno, lo que quiera. Yo, mi lema ya sabes cuál era, ¿eh? Pues cada uno llama a las cosas como quiere. Pero bueno, os vamos a enseñar una brotada que ha habido de una seta que no sabemos muy bien. Sí, la reconoceremos más tarde. Y nos gustaría, exactamente, pero nos gustaría si alguno de vosotros o de los que ve el vídeo, vosotras, ¿vale? Es laminada, es laminada, tiene laminada. Soy mucha de las mujeres que nos veis. Es laminada, pero es aparentemente igual que un boletus, ¿vale? Os la vamos a enseñar. Mira, César. La copa por debajo es laminada. Lo que pasa es que a simple vista la ves y dices, hostias. Ahí está. Parece boletus. Pues no, no es boletus, pero no sé ahora mismo identificarla. Así que, os quitad. Escucha, a ver, ¿dónde quieres que vayamos? Tú guíales a nuestros amigos, ¿eh? Pues venga, al lío. Al lío. Bueno, eso se lo tengo que decir. Están muy enterrados, ¿vale? Estos boletus, pues en principio, cuando están más grandes, pues casi cualquiera puede verlos. Estos cuestan un poquito más, ¿vale? Eso no quiere decir que cualquiera no los pueda ver. Claro, claro. Pero os damos una pista. Están que no se ven. Eso, eh. Hay que traer perro, ¿no? Rastreador. Sí. Mira. Aquí hemos cogido oro y encima están, mira, este está hasta arriba de agua. Ahí, ahí. Tócale, acércale un poco a la cámara, dale. Está hasta arriba de agua, pero bueno, se puede, y está un poco parasitado un poco. A ver. Exactamente. Dale, dale la vuelta, para este lado, para el otro, por debajo, que lo vean bien nuestros amigos, ¿no ves? Está blanco. Pero bueno, no deja de ser, no deja de ser un boletus. ¿Eh? Y duro está. Es un edulis, como veis, un edulis espectacular para mí. Los hay mejores, los hay peores, pero bueno, para mí espectacular. Y no voy a decir más veces espectacular, porque luego, hay ciertas personas por ahí que nos tienen envidia, y nos persigue. Habéis dicho, y le enseñamos los boletus, y no se conforma con ver los boletus, se conforma en decir, es que habéis dicho tres veces la misma palabra. Sí señor, y las veces que me dé la gana. ¿Te parece bien? Eso es. Ahí estamos, os quitar, empezando la temporada. Bueno, vamos a ver, mira, mirad cómo está, mirad cómo está etapado. Se ve la puntita. Voy a acercar, voy a acercar la cámara, para que veáis ahí el puntito blanco. Señáralo con el dedo, Oscar. Vale, pues empieza a descubrir. Ahí se va viendo. Ahí se va viendo. Ahí se va viendo. Parece que tiene buen tronco, ¿no? Parece que tiene buen porte, sí. Pero vamos, están súper enterrados. Súper enterrados. Joder, macho. Va a costar, ¿eh? Está bien agarrado. Qué bonito, ¿no? ¿Eh? Una buena pelota tiene. Tiene buena pelota, ¿no? Los dos amigos, esto es lo que querían ver nuestros amigos, ¿sí o no? Os quitar. Eso es. Ahí estamos. ¿Eh? Eso es. Buena pelota, ¿no? Muy buena pelota. Ya quisiera yo, Kobe, dar con esta pelota. O alcanar, ¿eh? No te digo nada. Ahí, ahí los dos se los quitaría yo, ¿eh? Exactamente. Precioso Boletus, ¿eh? Muy bonito. Joder. Qué bien huele, macho. Para que lo veáis, seguiremos, vamos a seguir un ratito más, no es que estemos, no vamos a estar todo el día. Un ratito más, ¿vale? Y si en ese ratito cogemos alguno más, os lo enseñaremos también. Eso es. Por ustedes. Venga, 17. Bueno, a ver, deciros, ayer yo estuve viendo el partido de tenis de Serbia con España, que ganó Djokovic a Davidovic, ¿no? El agujero le voy a tapar ahora mismo, ¿vale? Y... ¿qué más decirles? Nada, que va a ser un año... Djokovic ha ganado el US Open el otro día, también. Vamos, que está claro, que hoy es... Hoy es domingo 16. No, domingo 16, sábado. O sea, sábado 16, perdona. Eso es. Mañana, domingo 17, que dan lluvias. Bueno, qué más da el día que sea, pero vamos, que es 2023. ¿Y el sitio? ¿Dónde está esto? Esto está en Madrid. No voy a decir nada más, en Madrid. Unos... Muchos metros para arriba y otros muchos metros para abajo cuando bajemos. Eso es. Venga, chavales. Adiós. Al Tito César se lo quiero dedicar, ¿vale? Gracias, rojita. Chao.